Por medio de las redes sociales, el presidente Gustavo Petro se enteró de una nueva amenaza contra su vida y la de toda su familia. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió un video en el que un hombre le realizó una grave amenaza. No aplaudía la muerte de los niños, pero sí te daba dolor de tristeza cuando te mataban tu gente, tus delincuentes. Lo vamos a acabar a todos y te vamos a acabar a ti. El hombre, aparentemente miembro del grupo criminal Los Espartanos, también lanzó ataques contra los grupos criminales del ELN y las FARC. Ya pedí 70.000 hombres para hacer el golpe de Estado. Te vamos a acabar, perro. Te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares, con tu hijo y con tu mujer, con tu nuera, con tu niñeto, con todo vamos a acabar. Es un mensaje bien bravo que te la estamos dando y a todas las ELN y a las FARC que se preparen. Siguen haciendo daño, siguen desalojando gente. Ya estamos hartos de ustedes. Los Espartanos ya estamos hartos. El mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante la respectiva investigación. Respondiendo al llamado del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía anunció rápidamente la apertura de la respectiva investigación. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores de investigación para esclarecer los hechos. En un comunicado, la Fiscalía indicó que ella identificó en la ciudad de Cali al hombre que a través de sus redes sociales publicó amenazas en contra del presidente Petro, el cual fue citado a interrogatorio para el próximo 13 de diciembre con el fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y realizar la respectiva judicialización. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias ¡Gracias!